Hola madridista hasta la muerte, bienvenido a un nuevo video, recuerda que solo los madridistas de verdad dan like, o me gusta a este video. Ahora si empecemos. En el Real Madrid reconocen a Vinicius Junior como el jugador más importante del equipo. Tanto el vestuario, el club como los aficionados lo ven como la figura principal. El año pasado renovó su contrato, y próximamente se hará público en busca de respaldo. Vinicius está destinado a dejar su huella en la historia del club. El Real Madrid ha transmitido a Vinicius la importancia que tiene en el equipo y lo que puede lograr vistiendo la camiseta blanca. Su crecimiento parece no tener límites. Carlo Ancelotti, en su regreso como entrenador, confió plenamente en él y le dio un papel destacado. Ahora, con la partida de Karim Benzeme y la incierta llegada de Kylian Mappé, se espera que Vinicius asuma el rol de estrella en la temporada 2023-2024. Los dirigentes del Real Madrid están cuidando con cautela las decisiones de refuerzo en la zona de ataque. Saben que cualquier comentario relacionado con Mappé puede volverse contraproducente. Cada paso que Dan deja claro que Vinicius será el referente ofensivo del próximo año. Aunque para muchos su ascenso ha sido sorprendente, dentro del club siempre han confiado en su potencial para convertirse en una estrella mundial. Vinicius ha alcanzado un estatus reservado para unos pocos elegidos. Su fútbol y carisma se complementan, y el Real Madrid es consciente de ello. Además, su influencia mediática no pasa desapercibida, tanto para sus seguidores como para sus detractores. El delantero se ha convertido en un fabricante de goles y también en una figura comercial. Junto a Nike, con quien ha tenido diferencias en el pasado, se ha convertido en un ícono publicitario e ideológico, siendo una voz en contra del racismo. Lo que realmente se espera del brasileño en el Real Madrid es que sea el líder ofensivo del equipo en la próxima temporada. Hay una confianza total en su capacidad para asumir ese rol. Vinicius Jr. está destinado a escribir su propio capítulo en la historia del Real Madrid. Este canal es puramente del Real Madrid. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y darle me gusta al video. Dale por favor a la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos, si eres un madridista hasta la muerte.